Ya no crees atrás, ya no crees, pasa el tiempo, eso soy, no lo olvides. Y va a amanecer el tiempo, en pleno placer, oh, oh. Hay mucho... Yo no voy a hablar, porque es gracioso. Así que pongan el tocadisco entre el bienes de querés porque así viene. Amortada, amortazada, violada, en el legismo angelical de su mirada. Transpira el carcero, codificando el ambiente. Lo enlutraja su lengua metálica, segmentada por cadenas. La penetra en la oscuridad de un mal gradío, introduciendo el licor en su estrecho abismo de sus piernas de fuego helado. Mientras desmaya, mientras desmaya, tiene bojita de la muerte, vuelven a cabalgar a tu mente y seré nuestro cuantos libros. Tu ocurrencia. Malista tu boca Me crea mis pensamientos Tu milina áspela Sobre mis recuerdos Representa, presenta, presente Camina en mi olvas de obvio Inhalar multicolora Rosanea mis conductos Cisaría mis pobres Me penedra, foco de mis entradas La sangre amoratada Corruye el rubor del cuerpo Un tenuo de los hitos gilical Una sangre suicidada Y mis dientes apretando el metal de tu celso Evaporados Proyecciones alucinatorias De caras cortadas Caras en blanco, caras vacías Agustinos de caras Cuerpos sin caras Solo cuerpos, caminantes Solo cuerpos flotantes Persiguiendo a niños A través de voces, preguntas repetitivas Repuestas cortadas Repuestas en blanco Repuestas vacías Caras irregordables Caras desconocidas Ya no podrá responder Su cama quedó vacía Y voy a cerrar con una frase de Rodrigo Fresan Que dice Reconocido, ¿no? En realidad es El subsidio es entonces Higiénico Y ordenado Y previsible Es uno quien decide El momento de partida Gracias Mucho que hacer Aún no lo olvidé Mucho que ver Aún no lo olvidé 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 Muchas gracias Nos hicieron felices Somos lo que somos Hacemos lo que hacemos Y nos sentimos bien Muchas gracias por venir a todos Nos vemos en la próxima Muchas gracias Gracias